Debo ser de las pocas personas en internet que está en YouTube desde hace 10 años y aún no ha enseñado qué hay en su bolso. ¿Y qué pasa? ¿Qué tengo yo en el bolso que sea tan interesante como para hacer un vídeo entero sobre ellos? Y yo no soy Kim Kardashian, no soy nadie. Bueno, me parece que cuando yo veo estos vídeos de qué hay en mi bolso, que me encantan, por cierto, no tengo nada que ver con estas personas. Creo que aquí hay cosas que solo los que estamos o hemos estado enfermos entenderemos. Pero antes de empezar, te recuerdo que si te gusta mi contenido y quieres apoyarme, puedes suscribirte al canal y además, si le das a la campanita que está justo al lado del botón de suscribir, te avisarán cada vez que suba un vídeo. Que eso, ahora que voy a empezar a ser más constante, pues está muy bien y te lo agradecería un montón. Así que, vamos a empezar. Primero de todo, pues el bolso es este. Es así acolchadito. Se lo vi a una amiga, a mi amiga Alicia. Me encantó, me parece súper bonito. Esta es una imitación de un bolso que es de la marca Koss, creo. Este es imitación porque no tengo dinerito. Y este accesorio me lo hizo ella también, que quiero empezar hablando de este accesorio porque fue un regalito que me pareció muy, pues muy bonito, la verdad. Porque como veis, estos colores no son escogidos al azar, son los colores de la bandera trans. Que en una charla, ella me dijo que no era especialmente reivindicativa ni nada. Pero yo sí, yo sí. Yo soy muy pesada por reivindicar los derechos de cosas que no me afectan a mí de manera directa. Pero el hecho de vivir en una sociedad que es transfoba o racista o machista o homófoba a mí me molesta, me afecta. Entonces yo seguramente ya habréis visto que yo siempre respondo a los comentarios, jamás me callo. Y pues un detallito reivindicativo y cuquísimo. Entonces vamos a abrir ya esto. Pero esto es lo que me llevo yo especialmente cuando voy a Barcelona. O sea, está muy cargado. Pero si no, suelo usar riñonera. Además esta es grande, no me va a la cintura, lo cual me fastidia mucho porque es difícil encontrar riñoneras que sean relativamente grandecitas y que vayan a la cintura como que quieren que vaya así, como, no sé, de chulito. Como es de hombre, de hecho, pero en fin. Os voy a enseñar ya directamente qué hay aquí dentro. Lo he cogido tal cual está. No he metido nada extra, solo una cosa que ahora os enseñaré. Pero bueno, empezamos por el móvil. Mi móvil es este, es un móvil normal. La carcasa, bueno, de adolescente machacado, ¿no? De persona que le da igual la estética, solo quiere que sea funcional. Y además no quiere gastar mucho dinero porque esto está reventado de hace años. O sea, esta carcasa tiene mogollón de años. Es de programador. O sea, esta carcasa es de tío programador. Pero yo no soy nada de eso. Además, lleva siempre una pincita. Pincitas de estas siempre, siempre llevo. Porque estas pincitas las veis súper chiquititas, que son como para coger detallitos o para niñas, pero a mí con esto me da para el pelo entero. Porque tengo tan poquito pelo que cuando me da calor yo me recojo el pelito entero así. Siempre que me hagáis el pelo recogido es con una micropincita. Me sobra. Así que siempre llevo mínimo una. Y la llevo aquí pues por comodidad. Nunca se me ha perdido ni roto. Luego, lo siguiente que hay es esta neverita portátil. Esto, siempre que me preguntáis que cómo hago para transportar el colirio, lo hago aquí. En esta neverita portátil. Ahora mismo está vacío, pero aquí dentro, en estos bolsillos, va las bolsitas estas azules de hielo congelado. Y aquí dentro pues meto el colirio como tal. Esto es para llevar la insulina, pero como no hay nada específico para llevar colirio congelado o frío, me apaño. Siempre llevo también una bolsa de tela por si me pesa mucho el bolso y tengo que compensar con otra. Si compro algo de comida, porque me cuesta mucho salir de casa, muchísimo. Y cuando salgo, voy a por todas. Entonces, si puedo aprovechar y comprar algo de comer, lo hago. Y esto me viene genial. Además, esta bolsita, la habéis visto ya, es de DonaSan, de una campaña de donación de sangre. Así que mira, ahora que ya sabéis que soy full reivindicativa, si puedo ir anunciando que se puede donar sangre, mejor. Aunque me siento un poco embustera porque yo nunca he donado sangre. Pero bueno, me permitís llevarla, ¿no? ¿O qué? ¿Qué más? Bueno, las llaves, claro. Solo llevo las llaves de mi casa y las de casa de mi madre, en Barcelona. Ah, bueno, y también pues este llaverito de donar sangre. Y este medio corazoncito con mi amiga Ingrid, lo tenemos. Un libro. Siempre llevo un libro encima. Bueno, siempre que voy a coger el tren, que es prácticamente siempre. Este libro en concreto es el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Me parece malísimo, es horrible. Además, es un cliché del cáncer con patas y de la enfermedad mental. Entonces no lo recomiendo, pero bueno, es el libro que me lo acabo de terminar. Pues es que aún no he cogido uno nuevo, pero siempre llevo uno que sea formato así bien de bolsillo portátil para cuando tengo que ir en tren y tengo uno más grueso para leer en casa y otro de divulgación, que los de divulgación normalmente nunca los saco de casa porque son aún más gruesos y pesados y transportarlos ya me agrega muchísimo peso y además ni siquiera son cómodos para leer en el tren. Así que, libro siempre. Esta aquí, aquí está la magia. Esta bolsita chiquitita, aquí está todo lo que necesito. O sea, podría prescindir de todo sin coger esto nada más, que de hecho cuando me cambio de bolso, esto es lo más importante. Entonces por eso siempre lo tengo aquí unido porque es más difícil que me llegue a dejar algo al cambiar de bolso. Vamos a ver aquí. Empezamos. Creo que sé lo que tengo, pero no sé muy bien hasta qué punto lo tengo controlado. Mini cremita hidratante, que pues esto siempre va bien, es la clásica de Nivea, de gustito de hacer. Está bastante usada. Y esto pues si me queda a dormir fuera o estoy muchas horas fuera, tengo muchos problemas en la piel, se me reseca mucho. Me tira, me molesta, pues me pongo esto. O si veo que un tatuaje se me está gritando o algo, pues esto. También las típicas toallitas que te dan en los restaurantes, que en este caso me los dan mis amigos porque yo no suelo ir a restaurantes ya desde hace muchos meses. Pero mira, esto para limpiarte las manitas, que limpiar las manos me parece una cosa pero primordialísima porque si no puedo entrar a un sitio a lavarme las manos antes de comer o me pica el ojo o he acariciado a un perrito, que sucede más de lo que debería por tema de microbios, pero no lo evito, ¿vale? Yo sí puedo acariciar un perrito. Si un perrito quiere ser acariciado, yo no voy a poner trabas para que esto ocurra. Entonces, siempre me lavo las manitas, que esto no es desinfectante, creo, como que te lava y tal, pero bueno, buenas son. Entonces siempre llevo encima. ¿Qué más hay por aquí? Ah, bueno, gelocatil, para el dolor de cabeza o para el dolor de lo que sea, que ocurre muchísimo también, así que siempre encima. ¿Qué más? Hasta pones para los oídos, por si me queda dormir en Barcelona. Tengo muchísimo insomnio, mucho, y me cuesta muchísimo dormir. Así que si hay ruidos o luces me molesta, entonces siempre llevo los tapones. De hecho, para ir en tren o si en la calle hay mucho ruido, ahora uso los auriculares. Si no llevo los auriculares por lo que sea, que no suele ser, me pongo los tapones porque soy muy sensible a los sonidos. Mira, lo que os decía de la luz, siempre llevo también un antifaz para cuando me quedo a dormir fuera de casa. Que ya os digo, siempre que tengo médico o clase o algo, o una reunión, lo que sea en Barcelona, imprescindibles para mimir. Luego las toallitas para limpiar los ojos. Por la mañana me tengo que limpiar los ojos con toallitas desechables y uso estas que son de Lefane. Entonces, pipipipi, siempre llevo encima también. Solo llevo una, debería llevar dos, pero bueno. Luego, gotas. Llevo dos y son las mismas. Sí, efectivamente, porque aparte de las de sangre que tienen que estar en frío, uso estas. Y llevo dos, ¿por qué? Porque ya me ha pasado alguna vez que esto no se ve si se está acabando o no. No se puede ver. Entonces, me ha pasado que se me ha acabado y me he tenido que comprar otras y yo las compro a granel para que me salgan más baratas. Pero si las compro una a una en farmacia son como 25 euros. Pero si las compro en packs grandes me cuestan como 14, 16 más o menos. Entonces yo compro muchísimas y dos. Porque si se me acaba una yo no quiero estar gastándome el doble de dinero que no lo tengo. Entonces, dos. Luego, ah mira, también tengo para limpiar las manitas gel hidroalcohólico. Que, pues sin más la marca, creo que me la encontré en algún sitio y me lo quedé. Por el olor supongo que es gel hidroalcohólico, pero no lo sé. No, sí, podría no serlo porque de verdad no sé de dónde lo he sacado, pero siempre llevo encima. Creo que lo rellene. No lo sé. Bueno. Gel hidroalcohólico. Manitas limpias siempre antes de tocar cualquier cosa y después de tocar cualquier cosa limpiarse las manitas. No por obsesionada, sino porque pues mis defensas puso las que son. Ah, bueno, claro, empezamos en momento hidratación de labios. ¿Dónde está? No lo he cogido. Ah, estará encima de la mesa. Bueno, da igual, luego os lo enseño. Un hidratante. Este es con colorcito por si me quiero ver, no sé, más mona. Que bueno, es así. Voy a poner un poquito. Porque tengo rechazo también, aparte de los ojos, en los labios. Bueno, en todas las mucosas. Los tengo sequísimos, pero sequísimos. Entonces, un hidratante. También tengo esto, que también es un hidratante. Este es de Zara. Me lo compré hace poquito porque este con colorcito se me va a acabar esta semana. Y este es de estos como que pilla el pH de la piel. Os lo voy a enseñar. Ahora, como que parece que no pinta y en un ratito os enseño el color, ¿vale? Pues que estaba viendo el vídeo y que no lo he grabado luego como quedaba, pero bueno. Soy la belleza dentro de unas horas. Después de haber enseñado eso. Y aquí está el labial, ¿vale? Queda así como súper natural, rosita. Se adapta un montón al tono de piel, ¿vale? Disculpad, soy nueva. Bueno, seguimos viendo el vídeo. Gracias. Pero bueno, que este es de Zara. Muy mono. Bueno, para hacerme yo la guay, ¿no? Luego, aún hay más cosas, ¿eh? Si es que mira qué chiquito es. Bueno, imprescindibilísimo. Factor de protección solar. Siempre, siempre, siempre protegida. Voy con muestritas para que abulte menos. Entonces, esto me va súper bien. Siempre que puedo, pido muestras. Pido expresamente que me regalen muestras porque esto me va súper bien. Este protección solar, esto... Bueno, os enseño si queréis la marca, pero vamos, que yo no la conozco. Aquí. Nada, mini muestras. Porque tengo la piel muy sensible, muy reactiva. Y además me da al sol un minuto. Y ya tengo pecas. Y no me gusta. Y ya para terminar, os lo prometo, ya está. El gel de la noche. Este gelcito está ya en las últimas. Pero aquí no se tira nada hasta que no hay nada. Es Vitapos, el gel que me pongo por la noche. Que esto, pues también, si me quedo a dormir fuera, siempre, siempre en sí. También para hidratar los labios, vaselina pura. Esto es lo que mejor me va. Es súper económico. Mira que me he gastado dinero en hidratantes labiales, en cacaos, de todas las marcas. Es que me podéis recomendar el que sea de, oh, a mí me ha ido muy bien este. A mí no me ha ido bien. Ninguno me va bien, pero ninguno, ¿eh? El que mejor me va es la vaselina tal cual. Es lo que más me aguanta. Aún así, bueno. Lo que mejor me fue para hidratar los labios fue inyectarme ácido hialurónico. Pero dura un año. Y ese año fue la gloria para mí. No tener que hidratarme los labios cada 20 minutos, perfecto. Pero esto, indispensable, es el que más uso. O sea, el resto también, ¿eh? Pero si no quiero colorcito o lo que sea, esto va muchísimo mejor. Y las pastillas. Estas son las hormonas. Como es una al día, también siempre la llevo encima. Seguimos, aquí hay más cosas, ¿eh? Luego, pues la cartera, claro. También cartera de soy una adolescente de 14 años. Es una cartera que está hecha polvo, reventada, de celda. Y aquí llevo, pues, lo básico. No llevo nada en especial. Bueno, sí, la foto de Jungkook. Jungkook, por supuesto, pues pañuelos de papel para la moquera o para secarme las manos y me lloran los ojos, lo que sea. Gafitas de sol, también reventadas. O sea, esta caja está pidiendo auxilio. Estas gafas me las hice recién trasplantada. Son gafitas de sol. Súper imprescindibles porque tengo los ojos muy, muy, muy sensibles. Y además, es que mirad cómo son estas gafas. Tú sabes que las gafas se pueden reducir, el cristal, ¿no? Pues eso vale dinero. No están nada reducidas, nada. Me dicen, es que no se va a ver estético. Me da igual. Son de sol, no las llevo 24 horas. Pesan más que si están reducidas. Pero la diferencia es que son más de 100 euros en reducirlas o no. Entonces yo no estoy para reducir nada. Ni siquiera son mi graduación. Porque ya te digo, tienen casi 10 años. No os lo recomiendo esto, eh. Pero tengo que ser sincera. Luego, la powerbank, el cargador portátil del móvil. Porque yo vivo muy lejos de la civilización. Entonces esto es imprescindible para cargar el móvil. Y aquí están los auriculares. Son de cancelación de ruido local. No me encanta. Porque siento que estoy como muy aislada del exterior. Y que si pasa algo, no me entero. Pero agradecida porque yo me pongo esto. La gente se piensa que estoy escuchando música. Pero en realidad los llevo puestos sin más. Porque me molestan los ruidos altos. Y si estoy en el tren donde la gente habla, pone música, lo que sea. Yo me pongo esto, con el libro. Y así, pues como que me aísla un poquito. Y la riñonera está prácticamente vacía. Pero llevo otro colirio. Otro protector labial. Y gel o castillo. Esto sí o sí se queda siempre en cada uno de mis bolsos. Porque yo sin esto no puedo. Es lo más importante creo que de todo. Y ya como extra, agüita. Siempre con el agüita encima. Esta no la llevo. Esta la llevo en casa. O si no voy muy cargada. Entonces sí que me llevo esta. Pero al ser de cristal, pesa mucho. Y no me compensa. Y si me la llevo. Si me la llevo es dentro de esta bolsa. A veces también llevo una bolsita con algo de comer. Pero como no es lo de siempre. Lo de cada día. Me parece hacer un poco de trampa. Que si queréis pues ya os enseño qué tipo de snacks o de comida. Así que pueda llevar os enseño en otro vídeo. Pero básicamente todo esto. Mirad la que he liado aquí. No sé si lo veis. Mira toda la liada. Pero bueno ahora lo pongo dentro. Pues esto es todo lo que llevo en el bolso. Igual no es lo más convencional. O igual sí. Decidme si compartimos algo. O si algo os ha llamado la atención. Espero que os haya gustado o entretenido. Muchísimas gracias. Recordad que podéis suscribiros y activar la campanita. En la cajita de información. Pues está toda la información. Sobre mis otras redes sociales. Y el manual del paciente principiante. Y el grupo de Facebook de pacientes. Y todo, todo, todo está ahí. Muchas gracias por pasar otro día conmigo. Hasta prontito.